Hola Gise, ¿cómo va? Bueno, te voy a pasar la receta del goulash a la húngara con spadl. Bueno, ahora vamos a la preparación. Van a dorar la carne, que ya está cortada. Una vez que la carne está dorada, ahí le van a agregar cebolla, morrón, el ajo, las dos latas del tomate cubeteado, bueno, salpimentar exactamente, una hojita de laurel o dos, azúcar más o menos tres cucharadas y los dos dientitos de ajo van con piel. Eso se cocina a fuego lento más o menos dos horas. La carne tiene que quedar como hilachas, tiernizada al máximo. Como cacerola tapada y mínimo. Ahora vamos a la preparación de la masa para hacer los spadls. En un bols ponemos los tres huevos, la harina, el aceite de oliva, la sal y nuez moscada lleva, los tres chorros de soda. Bueno, eso se bate con batidora manual, no batidora eléctrica. Acá viene el tema que hay que prestar mucha atención. Cuando ya tenemos la masa lista, la dejamos reposar en el bols más o menos 30 minutos. Cuando vamos a cocinar, se pone una olla con agua. Hay un utensilio que es especial que se consigue en los bazares para spadls. Yo no lo tengo y uso un colador con agujeros grandes. La cocción es así. Del bols, que está todo en la masa preparada, con una cucharada sopera, se va poniendo ahí y eso va cayendo a la olla, como si fuesen fideitos. Cuando suben, ya están. Pero tener al lado un bols con agua fría y con hielo en lo posible. Entonces, vos con una espumadera vas sacando lo que ya subió. Cuando eso se termina, lo pones en un escurridor de pastas para sacar ese agua. ¿Qué se hace luego? En una sartén pones manteca y lo arandeas hasta que quedan todos despegados y perfectos. Sobre esa pasta le vas a poner a cucharón guiso, que quede como flotando. Bueno, y después me cuentan. Es para chuparse los dedos. Riquísimo. Bueno, espero que lo hayan entendido bien y que salga todo muy, muy, muy rico. Ay, ¿sabés qué? Me olvidé que lleva pimentón el guiso. Por lo menos tres cucharas de pimentón, cualquier marca, cualquiera tengan en la casa.